¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a La Seasland Obsurvival. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Si recordarán, obtuvimos una AKM, así que ya nos aprendimos el arma y también lo que son las balas. Así de esta manera muchachos, ya vamos a andar super armados, todo el escuadrón suicida para muchas aventuras. Miren, también ya estoy aprendiéndome las botas. Solamente ya tengo el casco, la pechera y nada más faltaría ya encontrar los pantalones de metal o algo de estilo más adelante. Vamos a matar a este bot. Y aprovechando chicos, les voy a decir que ya empezó la hora de raideo. Ya aquí tengo unas bombas oil, así que vamos a ver si encontramos una base de esas que nos gustan. De esas que las ves y dices, esta quiere que la raidee. O sea, tan solo por no haber mejorado una parte de la base, esas son las buenas. Así que vamos a ver si encontramos una base apta para estas bombas que traemos, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte en estas bases, que yo creo que sí, porque se ven de maderita. Esa de ahí enfrente ya se ve con metal, pero bueno, vamos a revisar esta, a ver qué tiene por acá. Oh, miren, ya tiene escalera. Yo creo que ya la raidearon, pero bueno, vamos a ver aún así. A ver, miren, es a nivel 1. Bueno, eso no es bueno porque igual no tiene muchos componentes. Bueno, pero está cerrada, ¿eh? Así que yo creo que sí le podemos echar aquí unas bombas. Y bueno, más o menos estamos cerca de la base. Así que nada más voy a esperar a que venga Lin Roy para que nos acompañe. Porque obviamente pues también quiere participar acá en el radio. Así que vamos a reventar esta puerta. Ahí le vamos a dar Luis para entrar a la base. Ok, ya le voy a empezar a reventar. Háganse por allá. Cuidado, chicos. Abajo, bájense. Aguas. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver qué hay por acá. No hay torretas, no. Bueno, a ver quién es un voluntario. Porque igual hizo una trampa con pinchos. Y ahí nos quedamos. Uy, cuidado, ¿eh? Creo que no había explotado una. Sale todo bien. Ahora sí ya puedo entrar. Es que ellos son los que se rifan el físico, ¿no? Ya ven este Luis. La otra vez se aventó rompiendo un gabinete. Pero bueno. Hay cosillas. Pero aún así yo les recomiendo, chicos, mejorar. Nada más que a este amigo yo creo que le faltó hacer los hornos. Por eso nunca pudo sacar metal para... Bueno, pues para subir la base a... A otro nivel. Pero aún así, pues bueno. Pues ya sacamos algo. Bueno, ya estamos en la casa de enfrente. Vamos a revisarla. Porque aún así, como que tenemos la espinita de que le podemos sacar algo. Así que a ver, vamos a asomarnos. Bueno, aquí no me deja. A ver, vamos a ver por acá. A ver aquí. Ahí está, miren. Bueno, es que hay que quitarse la mira. Pero me da pereza. Así que, bueno. Es de metal. Así que aquí va a estar complicado. Así que, bueno. Vamos a ver si podemos reentrar por otro lado. Miren. Estamos viendo que los cimientos son de madera. Pues vamos a reventarlo. A ver qué pasa. Nah, por desgracia. Bueno, el siguiente cimiento es de piedra. Y bueno, pues ahí ya no vamos a poder hacer nada. Así que, nada más que igual entraron primero. Porque, por si se quedan buggeados, yo ya puedo entrar. Sale pues. Nice. Bueno, chicos. Ando farmeando así a todo lo que doy. Vean nada más ya cuántas menas traigo. Nada, no es cierto. Pero voy a empezar a farmear. Pero bueno, ya ando aquí. Escuchamos unos disparos y venimos aquí a Bio. Y miren, ahí viene un men. De hecho, hay alguien adentro de la tarjeta. Solamente que ahí está cerca Luis. Por allá de ahorita. A ver, dejen que se ponga línea recta y lo mato. Porque ya ven que lo fallo mucho. Moré. Moré. Ok, ya matamos a los que estaban atrás. De hecho, les quitamos una M. Es esa de rifle que tiene balas del 5. Miren que hay otro. Ok, ya lo reventó Luis. Perfecto. Este, ya vamos de regreso. Déjenlo remato nada más. A ver, a ver qué tiene este amigo. Cuidado, mataron a Diablo. Ahí en la base. No, yo creo que vamos para allá. Ya vengo por acá volando. De hecho, ¿de qué lado viene este Luis? Irene, acabo de ver que ahí acaban de romper algo. Miren, si iba uno por ahí. No sé si es el que mató Diablo. Pero posiblemente por lo cercano que está de nuestra base, ¿vale? A ver, vamos a investigar qué onda con este amigo. Hola, amigo. Soy el cazador de los cielos. Hola, saludos. ¿Muere? Bueno, vamos a ver si hiciera este el que mató a Diablo. Perfecto, ¿eh? Bueno. Tiene horno grande. Me lo llevo. Y estas cosillas. Genial, ¿eh? El helicóptero no me sirve porque lo tengo prendida. Bueno, así que ahí, llévate esas cosas, Lin Roy. Y yo ya vengo lleno. De hecho, este trae un montón de chivas que ahorita vamos a ir a acomodar. Bueno, pues a la base. Miren, muchachos. Vamos a buscar más casas, ya que es hora de radio como ya habíamos visto. Mira, en esta casa puede estar chida. Y bueno, vamos a esperar a que venga la banda. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué volé? No la tiraste valedor. Ok. Bueno, van a romper esa puerta. Bueno, esa puerta, esa pared para que entren Lin Roy y este Diablo que ya vienen. Así que, bueno, los espero para que pongan una escalerita y de esa manera pues ya todos podemos entrar aquí al radio. ¿Vale? Sale, ya vamos a reventar. Ya están allá abajo, listos. Así que levantamos unas cuantas y me echo un brinco para abajo porque si no, si voy a ver. Voy a morir aquí. Bájate, vas a morir. Ok. Bueno, a ver, ahora te echa lunas, Luis. Mientras este, a ver, yo quiero ver este, acá atrásito. Que ahí, miren, ahí hay un horno. Vamos a hacer si tiene cosas. Ok, miren, tienes este carbóncito, perfecto. Y por acá nada. Bueno, ni modo. Ok, este, ya reventaron arriba y de hecho ya se murió el Lin Roy. Y ahora por qué matar hasta el ring, al ring. ¡No, manches! ¿Qué pasó ahí, valedores? ¿Dónde creen? Bueno, vamos a ver qué hay en la base. Bueno, es sencilla. Este, tiene los cubrecitos de madera. Ya me caí, vale, qué es. A ver, vamos otra vez para arriba. Ahí está el dueño, ven, se oyen los pasos. Sí, ya mataron al dueño. Bueno, aquí, como pueden ver, chicos, File, este, lo que deben de hacer ustedes si van empezando. Él mejoró el piso, este, de metal y de steel. Era al revés. O sea, el piso era de piedra y el techo de metal, inclusive el cuadrito de steel donde está el gabinete. Y miren, no le hacemos nada, ¿eh? Nos vamos. Pero bueno, este, pues hay que ir viendo cómo de una manera, pues, raidear, ¿no? Porque si no, pues nos pasan cosas como esa y, chin, perdemos nuestro. Que no atraía mucho, tampoco en este que, guau, le quitamos todo su trabajo de ocho horas. Pues, no, 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 eso lo arregla rápido. Pero bueno, pues vamos a salir, que ahí no puedo salir. Y vamos a seguir buscando algunas basecillas, ya que hay que aprovechar la hora de raidea. Miren, aquí se murió Link Roy. Bueno, ya vamos por acá y miren, esto ya está Ártica, hasta esta isla que está acá en la nieve. Llegó de ver esta casa, pero veo el techo, miren. A ver, vamos a revisar por abajo. Miren nada más, está abierta, de hecho, este, pues yo creo, creo que sí podríamos entrar. Por arriba, así que este, pues yo creo que le voy a romper. A ver que por acá, miren, hay cofres de madera, esos son los que me gustan. Así que, bueno, pues vamos a tener que, este, reventar por el techo. Y ahorita ya que me alcancen, si es que hay bastantes cosillas, ¿vale? Así que, bueno, nos vamos a echarles unas bombas. Ya estoy listo por acá, chicos. Reventamos el techo. A ver, hasta para atrás. Perfecto, bueno. A ver, vamos a ver si no tiene una torreta, una trampa. No viene ahí, está dormido uno. Eso está nice. A ver, vamos a, con cautela. Siempre cauteloso, chicos. Y más cuando vayan solos, porque si no se pueden quedar encerrados. A ver qué tienes. Hola, amigo. Bueno, me llevo lo que tienes. Mira, algo de farmeo, surfuro. Perfecto. Oh, este, las ventas, la comida. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Hay que revisar todo, porque luego a veces hay planos que no lo sacan. Y pues hay que aprovechar si es que alguien se aprende algo, ¿no? Bueno, pues está abierto. Vamos a bajar. A ver, no hay torretas, ¿no? Bueno, hay un montón de cofres. Y ahí ustedes estén bien dormidos. El otro acá. Y está el horno ahí trabajando, ¿vale? Bueno, aquí me llevo este carboncito. Se ve bueno. Por acá no hay nada. A ver qué hay en tu cuerpo. Bueno, el metal, los componentes. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver por acá. Oh, surfuro. Genial, ¿eh? Esto sí, esto sí ya me gustó. Mira, ya me lo dejaron listo. Me llevo las jeringuillas. A ver, vamos a revisar ahorita. Si no, si me cabe, ya vengo por esto. Bueno, a ver, yo creo que me llevo ese cuerpo de escopeta. A ver por acá. O la tarjetita. Esas ahorita yo creo que no tanto. Pero si no ahorita vemos, ¿vale? A ver, vamos acá. Oh, bastante comida. Esto está genial. Pero bueno, le voy a dar prioridad. Ah, miren, esto está bueno. Bueno, las escopetas me agradan porque esas las pones en tu base y te definen chido. ¿Vale? A ver, vamos a ver por acá. Bueno, esto no tanto. El gorrito me lo llevaré, pero bueno, le voy a dar prioridad a otras cosas. Ok, bueno. A ver aquí. Miren, bastante metal. Está bueno. Nada más que el problema es que creo que ahora sí ya voy lleno casi. Ya nada más tengo que ver cómo voy a acomodar. Y si no, este... Miren, aquí también hay cosas. Genial. Bueno, pues vamos a esperar a Linroy para que me alcance. Y se lleve algunas cosas él. Bueno, ya estoy por acá. Ya me alcanzó el intro. Ya va a reventar el gabinete. A ver qué más sale. Ya como sea, pues nos vamos a llevarlo de más valor. Así que a ver si hay medallas. Nada. Bueno, vamos a llevarnos esto. A mí creo que ya no me cabe nada. A ver, Octavio. A ver si puedo, de hecho, stackear algo. A ver, creo que puedo guardar, no sé si piedra o el metal. Ah, sí, mira. Algo por ahí se puede. Ya estamos en otra base. Está aquí también cerquita. Ahí hay una base de metal que esa sí no le vamos a poder entrar jamás ahorita. Pero a esta ya le estamos echando bombas. Así que, Luis, te toca. Ahí, reviéntale. Era más al centro, pero bueno. Ahí está bueno. Aún así sí cae. Sale pues. Este, a ver, vamos a ver qué hay. Por lo visto, desde afuera se veían esas ventanas unos cofrecillos. Miren, está este... Como acá a doble altura o altura y media, creo, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues vamos a tener que bajar. A ver qué show. Y creo que seguro. Sí, miren, está doblando. Aquí nada más la única forma de salir es rompiendo y volando, ¿vale? Nada más que ya vengo lleno del otro de allá. Así que voy a procurar estaquear lo más que se pueda. Porque obviamente yo sí tengo lleno alimentario. Ahorita el que va a llevar más cosas va a ser Luis. A ver, vienen aquí también hay metal. Genial. Todo esto nos viene bien, ¿eh, chicos? Son casas que se reiden fácil y te ayudan a levantar la tuya de alguna manera, ¿vale? A ver, vamos a la planta de abajo. Ok, ahí andan disparando. Creo que es el vecino que está ahí enfrente. Ya los está molestando que no reiden a su vecino. Dice, no, reiden a mi vecino. Me voy a quedar solo. Se va a quedar solillo. Bueno. Se me hace que él decía, yo lo quería reidear. ¿Por qué lo reidearon antes que yo? ¿Sale? Este, bueno, aquí hay este... Y es que a mí ya no me cabe ese detalle. Hay que vaya agarrando todo Luis. A ver qué saca. Y bueno, pues ya él ya va a ir a descargar y te vuelve a entrar, ¿vale? Bueno, aquí también hay más cosas. Y bueno, pues le dejan reparto todo, ¿vale? Miren, estoy rompiendo esta puerta porque creo que hay algo ahí atrás. A ver, con cuidado. Sí, miren, aquí hay otro cofre. ¿Hay más cofres? A ver si no tienen code lock. Y si tienen, vale, que eso. Y la cuestión aquí es de que si no encontramos el gabinete, no lo vamos a poder abrir. Y la mera verdad, yo no voy a gastar más en esta base porque no se ve que esté muy bien. Así que, bueno, yo creo que ya mejor pasamos, bueno, pues ya de esta base. Miren, ya vino Luis. Ya está inspeccionando. Ya llegamos a un acuerdo que mejor vámonos. Porque aquí ya no hay nada. Ya no vale la pena seguir reideando. Y ya mejor luego venimos a ver esta base del vecino que esa puede que prometa un poquito más, ¿no? Vamos a prendernos esta trampilla, ya que nos permite de alguna forma, bueno, ya quitar las escaleras molestas. Y esto aparte le da un poquitito más de seguridad a la base. ¿Sale? Bueno, aquí ya hemos puesto un poquito más de cofres porque ahora sí ya tenemos un poquito más lleno de cosas, componentes, todo este rollo. Así que ahorita ya hay que poner a trabajar los hornos para quemar todo este metal. De hecho, como pueden ver, sí vengo farmeado y todo este rollo. Así que hay que ponernos a chambear. Aquí también hay que empezar a ver dónde ponemos las torretas más adelante. Pero bueno, ya va avanzando la base, chicos. Bueno, miren, estoy viendo que la torre gemela de Linroy y Cyclone se les cayó. No les vaya a pasar, chicos. Cada que se vayan, revisen cuántas horas les queda de mantenimiento por si al otro día no se pueden conectar, pues más o menos calculenle. Ellos tuvieron un día laboral, pues ahora sí que más extenso y no pudieron regresar a conectarse porque en realidad jugamos muy poco casi todos por cuestiones laborales y así. Entonces, prácticamente el ratito que aprovechamos. Pero ellos se extendieron más y ching, ni modo. Conozcamos a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, chicos. ¡Un saludo! Ya venimos por el drop que está cayendo aquí en Harbor. Venimos los cuatro, así que vengo tranquilón. Pero la vez pasada, te voy a platicar lo que me pasó. Me sentía muy nervioso. Los dedos, o más bien las manos me temblaban. Y era muy complicado a veces poder disparar y moverte. O sea, no sé si te ha pasado. Pero a mí todavía me pasa cuando ando solito. Bueno, ya estoy por acá, chicos. Miren, vamos a ver una estrategia del cual podemos así como que revisar. Así que voy a volar y voy a entrar aquí luego en esta bodeguita. Ya que aquí puedo tener vista de quién está enfrente más o menos. Miren, creo que ahí hay alguien. A ver si le puedo dar. Sí, mira. A ver, uno. Ahí no le puedo dar. Sí, creo. Entonces, que está en la puerta. Por eso no lo puedo matar. Pero, mientras yo aquí entretengo a este vato que está ahí, en lo que ellos se dan la vuelta y pueden entrar este Diablo Lindroy. Así que aquí le voy a brincotear. Eh, eh, eh. Bueno, como sea, ya sabe que estoy aquí. Y que obviamente, bueno. Eh, obviamente yo creo que ya activo el drop. Ya está Luis aquí atrásito. Perfecto. A ver, a ver si le veo ahí. Ah, no puede ser, me caí. Vale, que eso. Bueno, este, vamos a rodear por acá. A ver si se ve ahí. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver si le doy. No te muevas. O me está apuntando. A ver, ¿por qué no? Es que no. Para mí que está ahí en la puerta. Por eso no le puedo dar. Porque siento que sí, era para darle. Ustedes vieron. Bueno, me voy a acercar. Y como sea, si me dispara, va a delatar bien su posición. Mientras, este, van entrando los demás chicos que se dieron la vuelta hasta allá. Era más fácil, yo creo que por acá atrásito. Pero bueno, este, cuidado. Obviamente no sale nadie. Estoy tratando de aquí de moverlo. Este Luis, bueno, sería bueno que les llegara por atrás, volando. Y en lo que yo los entretengo, yo soy la carnada. Pues que él se los reviente, ¿vale? Sale ya, ya se están posicionando de este lado este Diablo y Link Roy. Y bueno, ya va Luis, perfecto. Ya los va a rematar. Él va a entrar por ese contenedor por atrás y los reviente. Yo los tengo acá entretenidos. Chéquense la estrategia. Ok, ahí va Luis. Y Luis. ¡Luis! Ya se cayó. Está abajo. Bueno, este, ya le falta un poquito esto. Ojo, ya se abrió la caja. Perfecto, es mía. ¡Yuhuu! Le agarro las cosas. ¡Ay, me está disparando! ¡Cuérdate! ¿Qué pasó, valedor? Ok, espérame. Dejame, déjame si le doy. Ya se me acaban las balas. Que se escondió. A ver, ahí está. Ahí lo tengo. Una, dos. Espérate. Asomate. Perfecto. Uno menos. Nice. Ok, ya hay otro. De hecho, eran dos entonces. No lo había visto. Ahí está el otro ahí arriba. Y condenado monstruo. Déjalo, mato. Ok, a ver chicos. Vamos a estar brincoteando para que no me puedan dar. Y está uno allá arriba. Así que, bueno, ahorita cómo lo podemos matar. Miren, ya subió Diablo, creo. Nice. Ya los sentó Diablo. Perfecto. Y, este, bueno, creo que ya los matamos a todos. A no ser que llegue alguien más, pero sí creo que ya, ¿no? Sí, no, no. Completamente diferente esto, chicos. Cuando vienes en grupo, mira, hasta atrás la oportunidad de brincotear en medio y no hay bronca, ¿no? Pero cuando vienes solo, tienes que ser muy sigiloso. Buscar el momento preciso para dar tu ataque. Bueno, ya estamos ya saliendo, chicos. Estoy experimentando un mal internet. Por desgracia, ahorita no sé qué está pasando. Y vean cómo se teletransportan mis compañeros. Ya se acabó la mira por cuatro. Vean nada más. Qué mal está esto ahorita. No sé, me está yendo muy mal. Y, bueno, pues este puede ser peligroso ya que si me disparo con alguien puede que me mate y yo ni siquiera le dé ni una bala. ¿Vale? Así que, bueno, vámonos. Ya traemos todas las cosas. Ojo, creo que vieron a alguien. ¿O qué? ¿Por qué se quedan parados? Chicos, caminen. ¿Qué les pasó? ¿Ya se quedaron pegados ahí? ¿O soy yo? Porque yo los veo que yo me muevo. Ahí, así se teletransportaron todos. No puede ser. Creo que ahí va el volador. Miren, ahí va otro. A ver si le podemos matar. Dispárenle. Ahora, ¿por qué no le doy ni una? Está raro esto. Ay, no. Condenado a lag. No, manches. Ven cuántas balas salió. Parecía una metrallada de esas que matan aviones. Bueno, ya vengo de regreso con ellos porque obviamente ya lo mataron allá. Le están disparando porque creo que vive ahí. Miren, va a ir volando y se va a meter esa base. Sí, sí, este es el que se está haciendo aquí las tarjetas, yo creo. Y nada más tiene una zona de respawn. Pero bueno, ya nos vamos con nuestro drop que ganamos. Le entregué las cosas a Luis porque yo sinceramente voy muy mal del internet y no quiero regarla, ¿vale? Bueno, ya vamos avanzando aquí por el desierto. A ver en esa casa ya empezaron los raideos. Se ve que ya las raidearon. Me voy a curar porque trae un poquito de vida y como sea, pues ahí tengo cura. Y ya. Bueno, vámonos a la base. Ok, acaban de ver a gente por allá. Ojo, sí, efectivamente. Hay que tener cuidado. Este, creo que son varios. Sí, sí, son varios. Cuidado. Vamos a darles ya. Al tiro. ¡Vamos! brutal chicos los acabamos de volada no tuvieron oportunidad de hacernos nada de hecho creo que ni una bala me dieron pero estuvo genial los agarramos sin fraganti de hecho yo creo que ellos iban a donde estábamos disparando nosotros pero bueno les llegamos por acá sin querer ok vamos a destruirle su carro porque tienen este carro no tiene nada en los cofres que lleva este carrito pero bueno vamos a destruir ya que estamos aquí obviamente no se muevan tan fácilmente y tengan que volver a hacer otro ya que van a gastar bastante material y bueno aquí se los destruimos perfecto chicos y bueno nosotros nos vamos a la base ya que ir a guardar pues bueno pues todo lo que sacamos y bueno chicos como pueden ver vamos sacando más aventuras aquí con el escuadrón suicida afortunadamente hemos tenido algunas batallas ganadas pero no se crean a veces también si nos meten nuestras buenas tundas y al fin y al cabo pues también las pasamos porque pues también nos han matado ahora sí que bueno es parte de pero bueno chicos yo espero que les haya gustado este video si eres nuevo en el canal amigo yo te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el video regalame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos videos del escuadrón suicida activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo video chau 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 chau